Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de una película que vi hace ya dos meses en el cine y que quiero volver a verla de nuevo en esta ocasión se trata de la película de Batman, o quiero decir como se conoce acá en Latinoamérica como simplemente Batman y bueno, esta película hace ya algunas semanas atrás la compré en Blu-ray y tengo pensado también verla en Blu-ray y bueno, pero sin más que decir vamos a partir con la reseña bueno, como todos sabemos esta película se iba a estrenar el año anterior, o sea 2021 pero recordemos que a partir de 2021 se postergó como dos veces la fecha de estreno esto debido a la pandemia de COVID-19 que ha habido en los últimos años y bueno como todos sabemos la película de Batman tiene como protagonista, interpretando obviamente al mimísimo Batman o Bruce Wayne como quieran decirle, esta vez Batman, o sea Bruce Wayne es interpretado por el famoso actor británico Robert Pattinson que como sabemos anteriormente fue protagonista de la película Crepúsculo y bueno, como todos sabemos bueno, como todos sabemos esta película, en la dirección estuvo Matt Reeves quien como sabemos participó en la producción con Dylan Clark y en el guión con Peter Craig como dice acá en Wikipedia, la música, la banda sonora estuvo hecha por Michael Giacchino un compositor de bandas sonoras italo-estadounidense bueno, como todos sabemos los datos, en cuanto a los datos de esta película, bueno se estrenó en Estados Unidos, es de este año 2022 como sabemos el 4 de marzo de este 2022 se estrenó en Estados Unidos y en Reino Unido y en Hispanoamérica se estrenó el 3 de marzo de este mismo año y bueno y además, aparte de ser de género superhéroe, es de suspenso, drama, crimen y neo-noir dura 176 minutos, su clasificación es tipo PG-13 el idioma es inglés, bueno, como sabemos su estudio es DC Comics está distribuida por One of Us Pictures y por DC Films también bueno, también decirles que también decirles que también decirles que como todos sabemos esta película se retrasó dos veces a causa de la actual pandemia de COVID-19 de junio del año 2021 recaudó 171 millones de dólares en todo el mundo y fue bastante exitosa al ser una de las películas más taquilleras de este actual año 2022 y además por parte de los mismísimos críticos recibió reseñas bastante positivas con elogio por las actuaciones, el estilo visual, la dirección bueno, la partitura musical y la secuencia de acción bueno, la película además se pretende lanzar en un universo compartido de Batman que se estrenarán a través de la plataforma HBO Max y bueno bueno, ahora a continuación vamos a ver el reparto de esta película bueno, como yo ya dije anteriormente Robert Pattinson interpreta a Bruce Wayne o sea, a Batman bueno, recordemos que el nombre real de Bruce o sea, el nombre real de Batman es Bruce Wayne So Kravitz interpretó a Gatúbela o sea, a Catwoman como se le conoce en inglés cuyo nombre real es Selina Kyle Paul Dano interpretó a Edward Nashton o sea, Ryder que bueno es uno de los supervillanos que aparece en Batman James Gordon que como sabemos es un policía es un policía de ciudad gótica fue interpretado por Jeffrey Wright John Turturro interpretó precisamente a otro villano de Batman en este caso Carmine Falcon quien es un jefe de la mafia de ciudad gótica Colin Farrell que lo conocí gracias a la película Dumbo que se estrenó hace ya tres años y que me encantó mucho y cuya película después de verla en el cine la vi también por Blu-ray interpretó a El Pingüino o sea, cuyo nombre es Oswald Oz Chesterfield Codplot bueno Peter Sarsgaard interpretó a Jill Colson Jamie Lawson interpretó a Bella Real Andy Serkis interpretó Andy Serkis interpretó al mayordomo de Batman o sea, Alfred Pennyworth Barry Kugman interpretó al Guazón o sea, Joker y Max Kieber y Charlie Kieber interpretaron a los gemelos que aparecieron en Batman y bueno bueno, lamentablemente nos sale aquí quien fue el que interpretó al acertijo y bueno bueno fue una... bueno, en cuanto a la recepción bueno, ahora lo voy a buscar bueno, como yo ya dije esta película recaudó 349,2 millones de dólares en Estados Unidos y en Canadá y otros y otros 362,7 millones de dólares en otros territorios y acumuló un total de 771 771,5 millones de dólares y bueno y fue como yo ya dije la película más taquillera de este año 2022 y además y además como todos sabemos recibí como yo ya le dije anteriormente recibió críticas bastante positivas bueno bueno y además quiero decirles que como yo ya dije esta película la compré en el Persa Bio Bio la compré en Blu-ray en el Persa Bio Bio me salió como 3000 y algo o menos o más no me acuerdo cuánto me salió pero eso me salió y además y además me encantó mucho esta película de hecho mi versión y además quiero decirle que mi versión favorita del pingüino o sea Oswald Chesterfield Cobblot es la de Colin Farrell de esta misma película y bueno y además mi versión favorita de Catwoman o sea Selina Kyle es la de Soul Kravitz de esta misma película y bueno fue una película bastante buena la vi con mi hermana como yo ya dije en el cine y ahora en algún momento quiero verla a través de Blu-ray así que espero poder poder verla en algún momento por Blu-ray y bueno y con esto doy por finalizado doy por finalizada esta reseña soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao